Hola, muy buenos días, doctores. El día de hoy, pues, vamos a hablar un poquito de tórax posquirúrgico. Los objetivos, pues, de nuestro programa es identificar los hallazgos radiográficos después de una resección en cuña, una semitectomía, una lobectomía, una neumonectomía, un reemplazo valvular, un estén aórtico, un trasplante pulmonar y un trasplante cardíaco. Entonces, hallazgos posquirúrgicos hay muchísimos, pero nos vamos a enfocar en esto porque estos son los que nuestro programa indica. Pues, las bibliografías consultadas fueron muchas, pero principalmente nos basamos en estos cuatro artículos que actualmente les estoy mostrando. Dos de la Sociedad Española de Radiología y dos de Radiographics, de la Sociedad Americana de Radiología. Antes de hablar de cambios posquirúrgicos, tenemos que hablar, pues, de lo normal que podemos observar en una anatomía radiológica. Entonces, tenemos que repasar un poquito de ello. Entonces, pues, en una radiografía normal, pues, aquí están todas las estructuras que podemos visualizar. Todas las estructuras que podemos visualizar y, pues, depende de cada quien como las quiera ver, de afuera hacia adentro, hacia adentro hacia afuera. Pues, yo lo voy a repasar de adentro hacia afuera, en lo cual podemos visualizar una silueta cardíaca normal con su aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, con la visualización de todos sus vasos, con la salida de sus hilios hacia el parenquima pulmonar, con una tráquea a nivel central, que no se encuentra desviada, con una carina y una bifurcación. También podemos visualizar el mediastino, el cual se encuentra también una adecuada, o en una anatomía fisiológica normal adecuada, según la placa. Un sistema, bueno, todo lo esquelético, la parrilla costal, las clavículas, la pequeña porción que logramos ver de las escápulas, y, bueno, el tejido blando también es adecuado, lo que se puede visualizar, ¿verdad? Pueden verse, pues, otras estructuras, pero principalmente en esas nos queremos enfocar. Las menciono un poco rápido, porque todos estos días, pues, hemos estado reputando muchas de las estructuras en una radiografía, pero sí quería que viéramos, pues, le diéramos una inspección antes de empezar a ver los cambios quirúrgicos. También tenemos que mencionar los segmentos de los lóbulos pulmonares. Recordemos que los lóbulos pulmonares del lado izquierdo, pues, están divididos en dos. En el lado derecho, pues, están divididos en tres lóbulos pulmonares, los cuales están divididos en segmentos también. Ahí, pues, están pintaditos sobre una placa de rayos X, en el cual, en la forma como violeta que logramos ver ahí, pues, vemos los lóbulos superiores. El número uno indicando el lóbulo o el segmento apical, perdón, el segmento apical. El dos, el segmento posterior, el segmento anterior. Cuatro, el segmento, ahora en nuestro lóbulo medio, externo e interno. Cinco, podemos visualizar, perdón, cuatro y cinco son externo e interno. El seis, podemos visualizar el apical. El siete, podemos ver el segmento interno, que es el que está más próximo a la silueta cardíaca. El ocho, ya nos vamos al segmento inferior. El seis, es el segmento apical. El siete, como les digo yo, es el interno, que está más adherido a la silueta cardíaca. El ocho es el segmento anterior. El nueve, el externo. Y el diez, el posterior. Ahora, vamos a hablar sobre los hallazgos radiológicos que podemos encontrar en un tórax postraumático. Cabe resaltar que depende el tipo de cirugía, las complicaciones que se encontraron dentro de la cirugía. Y dentro de esas complicaciones incluye todo. El sangrado que pudo tener, qué tantas estructuras fueron, por decirlo así, manipuladas por el cirujano. Hay muchas cosas que pueden depender. Y muchos hallazgos que se pueden salir del estándar que a continuación pueda yo exponer. Pero que lo principal, o lo más común, es lo que nosotros vamos a hacer énfasis en esta exposición. Quiero que hablemos, antes de eso, a qué nos referimos con cada una de las intervenciones quirúrgicas que vamos a tocar dentro de esta exposición. Me encantó este esquema. Está muy explícito en a qué se refiere cada una de ellas. Ya que muchas literaturas asemejan varias de estas cirugías. Por ejemplo, la resección en cuña, que es la que podemos visualizar en el esquema en color rojo. A veces lo comparan mucho con la segmentectomía. Por los hallazgos radiológicos que se encuentran, que son muy comunes, más adelante lo vamos a ver entre ellas. Pero es diferente. La resección en cuña no respeta una situación anatómica, sino que es donde se encuentra alguna alteración, por decirlo así. Un ejemplo, un tumor o una masa que se visualice tanto en rayos X como en tomografía o en resonancia. Pues se toma esa sección para una toma de biopsia, etc. Pero no respeta una área anatómica. El resto sí. Por ejemplo, la segmentectomía, como lo mencionábamos, toma, valga la redundancia, los segmentos pulmonares que ya habíamos repasado anteriormente. La alovectomía, pues es todo un lóbulo del pulmón. Y la neumonectomía es todo el pulmón, ya sea derecho o izquierdo, pero es todo. Toda es la resección de todo el pulmón. Ahora ya teniendo una idea de qué se trata todas estas cirugías, que sé muy bien que lo sabían, pero es bueno siempre repasarlo. Vamos a pasar a los hallazgos radiológicos. Antes de arrancar con todo esto, es bueno señalar que la literatura menciona que no hay mejor método para verlo que la tomografía, porque hace cortes pequeños en los cuales se pueden evaluar de manera apropiada los segmentos pulmonares y todo. Pero, pues en esta exposición vamos a tomar en cuenta más que todo los hallazgos en rayos X, porque es como lo que tenemos más a mano y es lo que nuestros objetivos del día de hoy van a abarcar. Vamos a empezar con la resección en cuña o segmentoectomía. ¿Por qué vamos a tomarlos en común? Porque la resección en cuña en rayos X es bien pequeña, pero tiene hallazgos radiológicos muy, muy, muy similares a los de la segmentoectomía. En las etapas tempranas podemos encontrar opacidades que nos van a indicar más que todo áreas de hematomas que se encuentran en las áreas que el cirujano manipuló al momento de hacer la cirugía y eso es lo más común que se puede encontrar en las secciones tempranas. Ahorita en la placa que estamos observando, pues es un proceso un poquito más tardío, más allá de siete días, en el cual lo que podemos observar es un engrosamiento de la pleura en la zona de la resección del nódulo, con una visualización de tractos del pleuro pulmonares basales. Eso es lo que podemos observar. Siempre podemos pensar por qué se ponen bivasales, porque es el área que quizás el tejido arterial es el que irriga esas áreas y se puede poner de esa manera, ¿verdad? Pero eso es más que todo los hallazgos que podemos encontrar al no ser tan invasiva como las que vamos a ver a continuación. Entonces esos son los hallazgos principales que encontramos en esta parte del tema que vamos a tocar. Ahora ya vamos con una que es más invasiva, que es la lobectomía, en la cual se resecciona todo un nódulo pulmonar. Entonces aquí pues ya vamos a encontrar hallazgos más marcados y que afectan más las estructuras anatómicas propiamente dichas. El primer caso, pues el que podemos ver ahorita, es un caso clínico de un hombre de 64 años de edad, al cual se le realizó una lobectomía superior izquierda por cáncer de pulmón. Y bueno, quiero que tengamos en mente que estos hallazgos casi siempre son muy frecuentes, o sea, no es infrecuente ver lo que vamos a desglosar en la placa actual y lo vamos a ver porque tenemos una más para comparar. Siempre pues lo que se encuentra por lo general es una desviación mediastínica y psilateral, sobre todo de la tráquea. Siempre hay una desviación de las estructuras, pero donde más nos guiamos es en la tráquea. Hay un hilo que se desvía en dirección al óvulo resecado también, y los hilos pues agarran para esa dirección. Y además de eso hay una elevación del hemidiafragma ipsilateral, sobre todo en lobectomías inferiores. Aunque esta no es inferior, siempre podemos visualizar ahí en el lado izquierdo esa elevación del hemidiafragma. Además, hay una hiperinsuflación del lado ipsilateral. Todo esto por la compensación que se está realizando a nivel pulmonar de la pérdida de esa sección, pues, que es útil. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la neumonectomía. La neumonectomía tiene cuatro etapas que nosotros podemos visualizar y que son importantes. La primera es la posoperatoria. La segunda es la menor a siete días. Y la siguiente es la mayor a siete días. Y la última, que es la más discutida en la literatura, pues, que revisé decía del segundo al cuarto mes. Pero hay cambios que se pueden observar máximo, lo decían en varias otras literaturas, hasta el octavo mes. Entonces, pero, nos vamos a guiar según la literatura que nos estamos pasando para describirlo. Entonces, antes de que empecemos a ver las placas, vamos a mencionar qué cambios son los que vamos a ver y después con las placas lo vamos a ir repasando para que sea un poco más fácil analizarlo. En el posoperatorio, lo primero que vemos es una mínima congestión del pulmón contralateral por toda la fisiología que se está tratando de adaptar a la pérdida de todos los lóbulos pulmonares contralaterales. Hay una tráquea centrada al inicio del posoperatorio y hay una cavidad de neumonectomía con aire y líquido. Hay esas niveles hidroaéreos, pero que se ven en escasa cantidad en el posoperatorio. Ahora, en la etapa de menor a siete días, lo que vamos a ver es que aproximadamente la mitad del espacio de la cavidad que quedó vacía, por decirlo así, está lleno de líquido. Ese es el principal cambio que podemos visualizar. Y que ahí todavía los niveles hidroaéreos, o sea, el aire todavía está casi en 50% en visualización, igual que líquido. Ahora, cuando ya tenemos más de siete días, el nivel hidroaéreo sube gradualmente. Y el mediastino está centrado o puede ya estar desviado a la cavidad posquirúrgica, que gradualmente esto va pasando, ¿verdad? Como resultado de la hiperextensión del pulmón contralateral, así como la reabsorción progresiva del gas en la cavidad. Entonces, esto es lo que pasa en los mayores de siete días. Ya al segundo o al cuarto mes, los hallazgos que podemos encontrar es un espacio completamente lleno de líquido y que a partir de este empieza ya la reabsorción de ese líquido con deviación de ese mediastino causando una especie de herniación pulmonar contralateral hacia la cavidad que se encuentra vacía, por decirlo así. Ahora sí lo vamos a empezar a repasar. Esta es la primera. Este es un paciente de 62 años que tenía un carcinoma, al cual se le realizó pues una neumonectomía del lado izquierdo y en el cual, empezamos a repasar todo lo que ya mencioné, se encuentra una mínima congestión del pulmón contralateral que es totalmente visible en esta placa, ¿verdad? Esa congestión que se empieza a visualizar ya en el lado derecho. Todavía conservamos un ataque centrado y la cavidad postneumonectomía está con aire y líquido pero en escasa cantidad. Ahí también podemos ver el tubo pues todavía dentro de la cavidad torácica y bueno, esa es la primera que podemos visualizar. Ahora, esta es una placa tomada al cuarto día. Recordemos, en los menores de siete días, en las placas controles menores de siete días, lo que vamos a encontrar es que aproximadamente la mitad del espacio está llena de líquido pero recordemos que todavía está como en un 50-50 entre líquido y aire. Esos niveles hidroaéreos no están tan diferenciados sino que están casi equivalentes. Entonces, eso es lo que podemos visualizar y lo que llama más la atención. Sumado todavía a la congestión pulmonar, ¿verdad? Que se va notando cada vez más por la compensación que está haciendo el lado derecho. Siempre se conserva pues la tráquea centrada pero ya empezándose a lateralizar al lado contralateral. Entonces, esta es una placa visualizada al cuarto día. Ahora, esta es una placa visualizada a los más de siete días. Exactamente, esta placa en ese paciente fue tomada a la tercera semana posoperatoria en la cual podemos ver que el nivel hidroaéreo sube gradualmente y que ya no vemos tanta cantidad de aire como la de líquido que podemos visualizar dentro del pulmón o de la cavidad que generó la pérdida del parenquima pulmonar en ese nivel. También, pues, recordemos que dice que el mediastino puede estar centrado pero puede estar ya lateralizado y en esta placa podemos ver que ya hay una lateralización de la tráquea hacia el lado contralateral por la hiperextensión del pulmón contralateral y, ¿cómo se llama? por la expansión pulmonar que se está teniendo en este nivel. Ahora, podemos ver ya el paciente en un estado pues, el paciente anterior pues, ustedes sabían que era en el lado izquierdo. El caso clínico que lo presentaron la última placa fue tomada hasta esa tercera semana entonces, busqué otra placa en la cual nosotros pudiéramos visualizar cómo se ve al cuarto mes según como lo dice la bibliografía. Nada más que esté en esta placa lo vemos ya en el lado derecho. Lo que quería o la finalidad de que viéramos esta placa es que viéramos que ya los cambios del cuarto mes es que el espacio está totalmente lleno de líquido y que a partir de esta situación pues va a empezar a reabsorberse y a tener una lateralización o la herniación del pulmón contralateral hacia esa cavidad, la verdad, al ir disminuyendo esa cantidad de líquido. Entonces, esos son los principales cambios que encontramos a nivel pulmonar. Ahora, vamos a empezar a hablar de reemplazo valvular que ya es otro tema aparte al que ya es al que estamos tocando actualmente a nivel pulmonar. En los reemplazos valvulares algo muy, muy importante de conocer es donde van a ir esas válvulas y donde las vamos a observar en una placa de rayos X. Como podemos observar en esta placa por ejemplo es, se puede observar donde puede ir la válvula pulmonar que está simbolizada por la letra P, la válvula órtica por la letra A, la válvula mitral por la letra M y la válvula tricuspidia por la letra T. Entonces, ahí es donde anatómicamente nosotros vamos a visualizar y donde vamos a poder decir esta válvula es en tal zona que la podemos encontrar porque cualquiera de esas válvulas puede ser dañada aunque las más comúnmente dañadas son la órtica y la tricuspidia pero podemos visualizarlas todas. ¿Qué es importante saber? Que hay diferentes tipos de válvulas hay válvulas mecánicas y hay válvulas biológicas las válvulas mecánicas son mucho más duraderas y es importante que tengamos en cuenta esto más adelante vamos a ir platicando por qué pero sí es importante conocer eso ¿cuál es la dificultad de las válvulas mecánicas? que son mayor generadoras de obstrucción a nivel de ellas ¿por qué? porque son más propensas a que se formen placas de calcio alrededor de ellas aunque para una placa de rayos X nos hace más fácil la visualización pero para el paciente no es algo bueno y la otra dificultad es que generan son generadoras de o son precursoras de que se puedan formar trombos y las biológicas la desventaja es que duran mucho menos tiempo durante 10 a 15 años pero no tienen tantas dificultades en formación de trombos como la tienen las mecánicas entonces vamos a ver cada una de ellas cómo las vamos a diferenciar cómo las vamos a detectar aunque la misma bibliografía recalca antes de que iniciemos con todo esto que no siempre es fácil decir qué tipo específico de válvula es pero sí podemos tener conocimiento más o menos de qué es lo que le está fallando al paciente por qué se la pusieron en la válvula que se la pusieron y cuál es el mecanismo de acción pues de esta válvula así podemos diferenciar superficialmente pero no específicamente ¿verdad? qué válvula es y esa es la intención pues de ahorita de nuestra de nuestra exposición existen válvulas mecánicas que son de monodisco hay también de ya lo vamos a ver que son de doble disco y hay unas que pues que no las agregué a la exposición porque ya están descontinuadas que es una que le llamaban de mecánicas de bola pero o sea ya se descontinuaron a partir del 2007 porque eran demasiado generadoras de trombos entonces dice la bibliografía que no deberían de haber pacientes que todavía la aporten porque causaba reflujo a nivel cardíaco de no bombear no retenía adecuadamente la sangre entonces que hacía muy difícil la la sostenibilidad de una vida adecuada al paciente entonces muchas de estas válvulas también que están aquí señaladas ya están descontinuadas pero no han muchas quizás no han sido retiradas del paciente porque tienen una duración hasta de 30 a 35 años es importante que las conozcamos la única que sigue sería como un poco difícil visualizarles la primera la que pueden ver ustedes la de Chile porque esta fue continuada hace mucho tiempo en 1986 por lo mismo porque era muy generadora de trombos pero podemos verlas y visualizarlas las diferentes estructuras porque esto si lo podemos ver en una placa de rayos X y si la podemos como acordarnos al menos de la forma que tienen ¿verdad? y pues porque le decimos mono porque ese disquito que podemos ver en medio es único ya vamos ya vamos a ver que en la de doble tiene dos de esos discos para generar pues la función de válvula como tal me gustó mucho esta imagen porque en la parte inferior podemos ver como lo podemos ver en un fluoroscopio que eso es raro de encontrar ¿verdad? estudios fluoroscópicos en estos casos incluso dicen que grados los podemos visualizar 60 grados 70 grados 75 grados a partir pues de estar el paciente en la mesa de fluoroscopio en decubito dorsal y bueno vamos a seguir esta es una prótesis neutral de monodisco es uno de los ejemplos esta es una de las que ya está discontinuada pero que por alguna cosa de la vida la podemos ver pues ahí la podemos visualizar como se observa y pues esta se encuentra anatómicamente en el área mitral que es importante saber claro el paciente podemos ver esos patrones reticulados que tiene el paciente a nivel del parénquima pero a nivel de que nos interesa en lo de las válvulas es ver donde está colocada y ahí nosotros vemos que está en el punto del área mitral entonces ahí nosotros podemos decir este paciente tiene una prótesis en el área mitral y es en forma de monodisco y eso es lo que nosotros pues podemos agregar además de toda la descripción que podamos hacer de los patrones de todas esas consolidaciones que se ven en el pulmón pues también agregar y saber visualizar donde vemos esa válvula está aquí otra prótesis mitral de monodisco pero estas sí es de las que están vigentes muy parecidas ¿verdad? por una rayos X es muy difícil de decir cuál es una u otra pero es importante saber lo que ya mencionábamos que está en el área mitral y que se trata de una válvula de monodisco ahora aquí están las válvulas de disco bivalva que son las que más se están usando actualmente entonces ¿cuál es la diferencia? pues ahí estamos viendo tiene la presencia de dos discos se llama disco bivalva entonces pueden ser visibles o no pueden ser visibles según el tipo de material que estén hechos que quizás más adelante vamos a mencionar de qué materiales pueden estar hechos de estas válvulas más que todo se menciona ya en las que son de tipo biológica pero en estas que son mecánicas es importante tratar de visualizar si vemos en la placa que estamos visualizando primero en la antero posterior no podemos decir si es mono o es bivalva pero la bibliografía dice que por eso la importancia de hacer la lateral siempre en todas rayos X de tórax para poder tener un mejor panorama y ahí podemos ver la presencia de las dos de las dos valvas en este tipo de valvular y también siempre decir está en el punto aórtico del corazón que es donde es lo que nosotros queremos pues llegar a concluir o conocer aquí tenemos otra prótesis aórtica bivalva pero en la cual las valvas no pueden ser visualizadas y bueno nos podemos preguntar por qué es tan importante visualizarlas porque más adelante vamos a ver que hay otro tipo de como de procedimientos que pueden ayudar al paciente a tener pues la conservación de sus válvulas pero no es en sí una prótesis es muy parecido a esto entonces esto dificulta un poquito el decir si es un anillo que más adelante lo vamos a ver o si es una una prótesis como tal pero bueno lo importante aquí es describir que está en el lado aórtica pero no podemos visualizar esas valvas incluso la literatura las dividen si ustedes pueden ver en el título yo capturé la imagen tal cual yo no escribí lo que está arriba lo pone como visible y no visible es importante saber que puede pasar que no las veamos y de esto es lo que hablábamos una anuloplastía mitral de anillo completo ustedes ahí pueden visualizar en el área mitral que se ve la forma de anillo y podríamos decir ah esto es una esto puede ser pues una válvula que está instalada ahí y que es lo que pasa la anuloplastía es un procedimiento en el cual el cirujano puede hacerlo por medio de un hilo de sutura que ellos pueden usar en quirófano o por medio de estos anillos que ya están prediseñados para este procedimiento ¿cuál es la función de eso? en los cuales una válvula está muy muy dilatada que no puede cumplir la función de cierre entonces este anillo le ayuda es como el cerclaje que conocemos de ginecología le ayuda a mantener pues un mayor tono ¿qué es lo que quiero recalcar en esto? de que no solo existe eso que dice entre paréntesis arriba en anillo completo también hay en anillo incompleto ¿cuál es la diferencia? en anillo completo hace una mayor presenta una mayor rigidez la válvula pero eso no es tan bueno porque también necesita abrirse entonces empezaron a visualizar eso y ahora se usan los de anillo incompleto que lo vamos a poder visualizar en esta otra proyección en la cual claramente podemos ver que no está un anillo totalmente cerrado lo vemos más en la lateral que hay un anillo incompleto no está totalmente cerrado y que la función que está haciendo es ayudarle a la válvula a poder cerrar y abrir solo brindándole un apoyo por decirlo así a la válvula entonces ¿qué es importante aquí? claro describir la enfermedad como decíamos describir todo el paréntesis pero decir también que hay una válvula hay una perdón una nuloplastía a nivel tricuspidio de anillo incompleto entonces eso es importante también destacar ahora vamos a ver los modelos de bioprótesis los modelos de bioprótesis pues existen de dos tipos de animales que se pueden pues conseguir o lo podemos pues poderlo diseñar para hacerlo para un humano y es de tipo bovino y de tipo porcino quiero también decir que la literatura menciona estos dos pero hay otras literaturas que mencionan la donación de válvulas o la por medio de donación de órganos de un humano a otro lo que pasa que esto es muy discutido no en todos los países se lleva a cabo y esto pues se ha vuelto más común hacerlo de de estirpe animal entonces el más utilizado es el porcino con stem y existe un porcino sin stem también que ya más adelante lo vamos a aprender a describir y pues dentro de nuestras limitantes pues pero tratar de diferenciar cuál es el uno del otro por medio de una placa de rayos X existen bueno de la porcina el más utilizado hay varios tipos así como los que habíamos visto anteriormente pues existe este que se llama Hancock 2 que según la literatura es el más utilizado actualmente que es una bioprótesis porcina ¿verdad? y del bovino el más utilizado es ese el 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 sorin el que se menciona ahí entonces ¿qué es lo importante destacar de esto? los materiales de los cuales están diseñados están diseñados más que todo de silicona de acertir de de poliéster que son más compatibles que los mecánicos o los anteriores que vimos que son más más nobles por decirlo así con nuestro sistema bueno aquí está el que como les mencionaba el que se ve más comúnmente la figura cómo es la válvula cómo tiene pues esa ese halo y esas y esas patitas por decirlo así que son los stents y en medio pues tiene la la válvula del animal pues que se extrajo y pues es importante que recalquemos eso porque sabemos que entonces esa parte no no muy probablemente o no va a ser o seguramente no va a ser visualizado en la placa de rayos X pero sí nos va a permitir visualizar ese halo y los stents entonces aquí vemos por ejemplo una una de estilo Hancock en la cual vemos ese halo y vemos las los puntos de los stents pero los los puntos de adherencia nada más entonces al ver eso ya no vamos a pensar que es un anillo como el anterior que habíamos dicho que se que es la que ayuda a a que la válvula esté un poquito más rígida sino que ya visualizamos que es una válvula pero es una válvula de tipo biológico entonces nosotros hay una adherencia ahí de los stents y puede ser una válvula de tipo biológica que está adherida a nivel pues aórtico ahora están estas también esta está en la válvula pulmonar y ustedes si pueden observar no se ve del todo el halo por ejemplo aquí no lo podemos observar pero si los puntos de los stents de adherencia entonces podemos decir ah este paciente tiene una válvula a nivel a nivel de la de la válvula pulmonar una válvula biológica adherida entonces eso es importante destacar y aquí otra una radio X todavía más dificultoso de ver de la válvula que al menos en la anterior o posterior no la podemos ver pero si en la lateral y con mucha dificultad también verdad pero si somos así como son generalmente los radiólogos que son muy minuciosos pues podemos observarlo es donde nosotros agilizamos nuestra visión en ese sentido existe también la de bioportesis mitral estas ya son un poquito más visualizadas porque por lo general están hechos de poliéster y ese poliéster es más más mucho más visto en las rayos X entonces ahí podemos ver estas más que todos la usan en las de tipo bovino no tanto en las de porcino y la podemos visualizar su halo y las patitas de estento de verdad que están ahí para fijarse en la en la región aórtica del corazón y aquí podemos ver la otra otra más más con un zoom y más podemos ver la estructura mucho mejor ahora vamos a hablar de trasplante pulmonar y de trasplante cardíaco que es importante mencionar en esto es bien complicado pues decir qué complicaciones o no va a tener un paciente porque son cirugías sumamente complejas pero qué podemos decir que en general pasa en los trasplantes pulmonares puede haber en las primeras 24 horas una hipertensión pulmonar idiopática o sea esa hipertensión es generada por lo que acaba de pasar a nivel del sistema el sistema está adaptándose y empieza a tener una hipertensión pulmonar del lado que es que es contralateral y después lo empieza a presentar también el lado que fue recién por decirlo así trasplantado cuando es de ambos pulmones que ambos pulmones son trasplantados pues es más probable que pase esta hipertensión porque el flujo está adaptándose a llegar al parínquima pulmonar ahora después de las 24 horas cuando ya pasa a las 48 horas lo que se puede ver es que los lóbulos inferiores bilaterales sea de trasplantado de un pulmón o de ambos se van a observar opacidades heterogéneas que corresponden a las líneas perivasculares o sea esa vascularización que se está dando ¿verdad? a las 48 horas la vamos a ver y aquí en esta placa pues podemos ver de que hasta se mira ese patrón patrón reticular en todo el parínquima pulmonar y podemos observar pues los todavía el paciente está con algunos tubos sobre su cuerpo y podemos ver esa irradiación que se ve alrededor del corazón ¿verdad? de esa vascularidad de ambos pulmones y eso es como lo más común que podemos ver ahora si sucede que es muy traumático al momento de hacer el abordaje para poder porque es una cirugía de mucho 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 trauma a nivel torácico podemos observar pues a veces tienen que ¿cómo se llama? entrar por por lado costal por lo tanto van a tener que pues hacer una decisión por las costillas vamos a poder ver hematomas que lo vamos a visualizar como opacidades la flecha está señalando por ejemplo la flecha que podemos ver ahí pues esa hipertensión vascular en otras bibliografías también señalan opacidades muy similares como áreas de pequeñas hemorragias pero nosotros ahí podemos visualizar que si se trata de esa hipertensión pero siempre tener en cuenta que podemos tener muchos 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 más hallazgos dependiendo el tipo de cirugía pero por lo general y el objetivo de esta charla es ver qué es lo más frecuente que vamos a encontrar en esa área complicaciones hay muchas pueden haber edema puede haber la misma puede haber hemorragias que nos causan un hemotórax pueden haber muchas muchas complicaciones incluso hay fístulas que ojalá en otra clase pues podamos abarcar todas esas otras complicaciones que hay pero el sentido según los objetivos de esta clase pues ver lo que normalmente vamos a ver y en un trasplante pulmonar en el cual todo está saliendo adecuadamente y cómo se está adaptando y vamos a hablar también del trasplante cardíaco en el trasplante cardíaco pues dependiendo del donador y del receptor pues podemos encontrar diferentes diferencias por lo general el que es receptor tiene vasos subvasos a nivel de tórax o sea todo la aorta todos sus vasos están dilatados ¿por qué? porque hay una dilatación a nivel cardíaca pero por lo general presentan antes de presentar pues la necesidad de un trasplante pues es una dilatación cardíaca entonces ¿qué es lo que se nota por lo general? cuando ponen el corazón del donador que es un corazón sano pues se observa un poco el longado se observa el longado porque el pericardio que lo rodea no está suficientemente como por decirlo así firme sino que está elongado entonces no le da firmeza en ese momento y los vasos también ¿verdad? están elongados entonces genera esa figura de la silueta cardíaca un poquito más alargada podemos encontrar edema pulmonar que es muy frecuente de encontrarlo podemos encontrar atelectasia vivasales que en esta radiografía podemos observar algunas en la periferia ¿verdad? que podemos más que todo en los lóbulos inferiores podemos visualizar el tubo de torocutomía los tubos endotraquiales en esta placa por ejemplo también podemos observar un catéter subclavionoso en el lado izquierdo pero se observa muy levemente y pueden generar pues más que todo en los pacientes que tienen un antecedente personal patológico en emfisema pulmonar pueden presentar un poquito de una leve herniación ¿verdad? hacia el lado donde está el emfisema de la silueta cardíaca y eso es lo más frecuente encontrar en una rayos X de tórax en un paciente trasplantado de corazón bueno y eso es todo muchas gracias por su atención gracias 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 Gracias.